Amigos, estoy en Monterrey. Nunca había hecho esto, es un en vivo completamente improvisado, pero acabo de escuchar una historia que tienen que escuchar. Estoy con Eunice. Aquí está. Hola. Y esto se llama Verde Eucalipto. Quiero que escuchen la historia de Eunice porque de verdad es impresionante lo que me acaba de contar. Voy a girar la pantalla, Evo, para que tú puedas hablar. Aquí está. Estamos en Monterrey. Por favor, cuéntanos lo que me acabas de decir, pero ahora está en vivo. Ok, ok. Bueno, primero, bienvenidos. Qué padre que estás aquí en Monterrey. Un gustazo poder verte. Bienvenidos a Verde Eucalipto. Toxic Free Market. Le estaba platicando aquí al doc el por qué nació Verde Eucalipto. Nace de la necesidad y del amor por mi familia y por mis hijos. Uno de mis hijos, Braulio, tiene ahorita 10 años, pero cuando tenía más o menos un año, 8 meses, lo diagnosticaron con autismo. Entonces, lo diagnostican, yo me pongo a leer libros de todo este tema y yo decía, bueno, yo tengo que buscar alguna manera de poderme conectar con él. Entonces, cuatro neuropediatras y neuropsicólogas y etcétera, tengo así documentado todo el proceso, me dijeron que tenía autismo. Entonces, un doctor, creo que fue un pediatra así, que un día lo visité, me dice, ¿ya checaste la alimentación? Y le digo, pues, ¿qué tiene que ver la alimentación? Me dice, todo que ver. Muchas veces los niños, cuando tienen una alimentación saturada de colorantes, puede ser que se comporten de cierta manera, que tengan los rasgos del autismo. Y yo, ah, bueno, ok, muy bien, perfecto. Entonces, me empecé a meter, a investigar que si el gluten, que si el azúcar, que alimento exactamente procesados, hidrogenados, el aceite hidrogenado, etcétera. Me metí a estudiar trofología, me metí a estudiar health coach, después estudié chef basada en plantas, porque no sabía cómo cocinar los alimentos, los cocinaba de más, perdían los nutrientes, etcétera. Y entonces, después de tres o cuatro meses que mi hijo hizo un detox, digamos, estaba súper lleno de colorantes y de muchas cosas que las mamás muchas veces, obviamente, pues, no sabemos, nos agarra la novatada. A mí, pues, fue del primer hijo y me lo llevaba a restaurantes de comida rápida y le daba chocolates todo el tiempo, confitados y golosinas, etcétera. Porque si no es cuando están chiquitos, ¿cuándo, no? Ah, sí. Siempre te dicen eso, es que ¿cómo? Si no es ahorita, pues, ¿cuándo va a comer? Y, pues, bueno, uno se va con la finta. Entonces, le retiré los productos altamente procesados, enlatados, confitados, todo ese tipo de cosas. Empecé con jugos verdes y el niño a los tres meses ya podía hablar, porque primero pensábamos que no podía hablar, que tenía algún problema con el hablo, que no escuchaba y resultó que, bueno, me dieron el diagnóstico de autista. Cuando empiezo con el tema de los jugos, regreso con el neuropediatra que nos está atendiendo y me dice, pues, no, no, estoy checando porque le hacían estudios constantemente. Pues, no, no es autista, tiene Asperger. Y yo, ok, me meto a estudiar, me meto otra vez en el tema del Asperger, que es uno de los cinco espectros del autismo. A los tres meses regreso, yo sigo con la alimentación, sigo cambiando, quitando una cosa, metiendo otra, superfoods, chlorela, espirulina, que saca metales pesados del cerebro. Y entonces, pues, ya no, su hijo, señora, ya no tiene Asperger, tiene hiperactividad. Ok. O sea, para los que, perdón, para los que están aquí entrando, a su hijo le habían diagnosticado autismo. Y cambiando la alimentación fue mejorando y en esta etapa vamos. Ahora le dijeron que tenía Asperger y ahora que siempre no. A ver, sigue contando. Ok, sí. Nos fuimos del autismo completamente, porque mi hijo no hablaba y no te volteaba a ver, no teníamos como contacto con él. Después ya, de la nada, a los tres meses se empezó a hablar. Nosotros, wow. Entonces dije yo, bueno, entonces está funcionando el cambio de alimentación que estoy haciendo. Entonces ya no tenía autismo, ahora, bueno, autismo severo, digamos, tenía Asperger y luego no. Tiene hiperactividad, no. Ahora tiene déficit de atención. Y al paso de un año de cambio de alimentación, señora, una disculpa, no sé quién diagnosticó su hijo, pero su hijo es un niño promedio. Entonces yo lloraba de emoción, pero a la vez decía, ¿cómo es posible que más de cuatro médicos me diagnosticaron a mi hijo con autismo y lo querían medicar con Ritalin? Y entonces si yo me hubiera quedado con esa opción, pues mi hijo hoy, que ya tiene 10 años, hubiera estado medicado. Entonces Verde Eucalipto nace la necesidad de que yo buscaba tiendas donde yo no tuviera que estar leyendo etiquetas todo el tiempo. O sea, yo tenía que ir lugar por lugar, checando si no tuviera azúcares refinadas, aceites hidrogenados y no existía. Entonces dije, voy a hacer una tienda donde realmente puedan entrar todos y el alimento que necesiten va a ser un alimento limpio, libre de tóxicos para ti, para toda tu familia, para que puedas comer botanas, quesos, aderezos sin que tenga ningún tipo de tóxicos. Porque siempre me dicen, bueno, tú tiendas vegana, tú tiendas orgánica, tú tiendas vegetariana. No, mi tienda es una tienda toxic free. Tú puedes llegar y puedes desintoxicarte. Entonces, pues mi hijo hoy, gracias a Dios, hoy en día es un niño promedio, está en la escuela, está perfecto, gracias a Dios y gracias a Verde Eucalipto. Oye, pues vamos a conocer la tienda. Qué emoción. Aparte nos conocimos por Instagram. Sí, papá. Y estuvo increíble porque le dije, estoy en Monterrey, me encanta lo que subes. Ella vio mi video de Basta Dental Casera. Me encantó. Y este, libro de Flur y todo. Dije, no, tengo que conocer al doctor también. Entonces ya nos conocimos, fuimos a comer. Vamos a conocer la tienda porque tiene un chorro de cosas increíbles. A ver, te seguimos. Vénganse. Tenemos varios sucursales. Estamos aquí en Centrito. Esta fue nuestra primera tienda. Aquí era mi oficina de diseño interiores. No había nada que ver. Y nos fuimos ampliando. Tenemos, por ejemplo, aquí los cereales. Este fue nuestro primer cereal. Es la chocoquinoa. Yo se la hacía a mi hijo. ¿Chocoquinoa? Chocoquinoa. Actualmente todavía la hace mi mamá. Y ese fue de los primeros productos que yo le hacía a mi hijo porque yo le daba cereales de caja comerciales con un montón de tóxicos que no procesaba. Azúcares, sí. Obviamente que yo no sabía ni que tenía colorantes ni azúcar y eso, ¿verdad? Entonces empecé a hacer quinoa inflada y luego yo le pongo este cacao, que el cacao es alto en magnesio. Es buenísimo. Te relaja también los músculos y muchas veces creemos que el cacao es chocolate y no. O sea, el cacao es cacao puntual. Y ya le agregas piloncillo y sabe dulce. Ojo, que estamos en Monterrey. Para los que no sepan del live, estamos en Monterrey. Tiene cuatro tiendas en Monterrey. Estamos aquí en Centrito. Tenemos en San Jerónimo, en Uro y en Chiquito. Mira estos. Estos los voy a llevar yo, pero ahorita, ¿eh? Están deliciosos. Este es cereal de avena relleno de cacao con piloncillo. Este es cereal de quinoa espolvoreado con cacao y piloncillo. Aquí tenemos diferentes tipos de snacks. Manzana deshidratada, enchilada. Piña enchilada, las spreads. Esta, por ejemplo, es con matcha, es crema de cacahuate. Esta es solamente con cacahuate. Y luego aquí esta tiene cacao. Esta tiene cúrcuma. Es muy delicioso. Y también tiene, este, veo, salado, ¿no? Sí, quiero que pruebes. No tenemos los churritos de Chipotle, ya no hay. Vean qué tienda, vean qué padre. Y todo esto es libre de químicos dañinos. Mira, los hot cakes, por ejemplo. Arena para hot cakes. Yo sufría para hacer hot cakes. Yo decía, ¿por qué no existe una harina que sea libre de tóxicos? Tenía aluminio y mil cosas. O simplemente... ¿Aluminio? Claro. Y simplemente a veces encontraba una harina, pues, muy buena, de muy buenos ingredientes, pero no sabía rica. Y no salía el hot cake como yo quería, esponjocito. Entonces, yo te aseguro que si tú haces un brownie en tu casa o un hot cake con mis harinas, te va a quedar deliciosamente esponjoso. Díganle ahí que me echa ese para que no se vayan a bajar mis sueños. ¿Y estos qué son? Son extractos herbales. Ok. Tenemos, por ejemplo, tés, tenemos cápsulas, tenemos café. Vean la tienda, ¿eh? Está gigante la tienda. ¿Tienen café también? Este es un café. Tenemos la edición especial que sale cada mes. Y luego, por ejemplo, este es el descafeinado. Nosotros, el proceso del café descafeinado, utilizamos algo que se llama mountain water, porque normalmente los cafés descafeinados les ponen un montón de tóxicos justamente para acelerar ese proceso. El de nosotros es, digamos, un lavado en frío. Y luego, por ejemplo, está el normal, que es cafeinado, y el house blend, que le gusta mucho a la gente. De este lado tenemos el molino. Y aquí, por ejemplo, traes tu café, lo mueles y te lo llevas como tú quieras. En prensa francesa, para cafetera, para espresso, para lo que más te guste. No, bueno. Yo también, por ejemplo, batallaba mucho para encontrar cremas. Que luego, por ejemplo, vi publicaciones de cremas que yo utilizaba con mi hijo, y hoy tengo dos, súper cancerígenas. Entonces yo decía, oye, ¿cómo? O sea, le estoy poniendo esto en la piel. Todo lo que absorba en la piel, la piel es nuestro órgano más grande. Y más grande es cretor y más grande en absorción. En 20 minutos llega todo al torrente sanguíneo. Entonces si tú te estás poniendo un bálsamo o una crema que está llena de sulfitos y sulfatos y tóxicos, pues imagínate, pobre niño, con un migadito de este tamaño. Entonces hice, por ejemplo, el... Este es un bálsamo para adultos, que se llama Forever Young, que es como el de los niños, pero este es para adultos. Huele delicioso, mira. Te voy a poner aquí para que lo vuelas. Está hecha a base de aceite de coco. ¡Wow! Y extractos esenciales. ¿Listo? Oye, y desodorantes y todo eso. Pero acá están. Mira, para niños también. ¡Wow! Oye, está increíble tu tienda. Para niños, para adultos. Está increíble tu tienda. Tiene como paquetitos para los regalos del día de la madrita. Sí, claro, en Navidad, etc. ¿Y esto frío? Estos son waffles que tengo que ahorita... Están positivos, pero por ejemplo... Miren nada más. ¿Quién creen que se va a comer ese cheesecake ahorita? Quiero que pruebes este, porque me dices que te gusta el chocolate. Este es un brownie. Ok. Probablemente me dices a que te saben. Los tenemos en tío porque no tiene conservadores. Entonces... Ahorita lo puedo dar. Ahí, ahí, ahí. ¿Y esto? Aguas, machas... Tenemos café, jugos, por ejemplo. Este jugo lo hice a raíz de que empecé en el triatlón. Este es un power-up. Ah, porque la señorita es triatlónista. O sea, está super fit. Mira nada más, qué padre. Este está padrísimo porque luego te topas con bebidas que tienen colorantes para hidratarte. Y luego estás en un ejercicio extenuante y te tomas colorantes y miles de cosas que no te ayudan en nada. Esta es una bebida que te va para arriba, que tiene espirulina, es alta en proteína, además tiene agua de coco, tiene sales y minerales que tu cuerpo necesita, que vienen de la sal Himalaya, tiene... Y obvio, cero azúcar agregada. Obvio no. Genial. Ahorita lo puedo hacer. Oiga, pues está padrísima la tienda. Qué lindo que quisiste hacer. Está padrísima. Me encantó la historia, me encantó la forma en la que me platicó. Dije, tenemos un live, yo sé que no tiene nada que ver con dientes, bueno, en teoría, porque eso es salud. Oye, fue lo primero que quité, de las primeras cosas que quité el flúor. Exactamente. Recuerdo que te conocí viendo ese video y dije, oye, guau, qué padre que un doctor piense así, que le recomiende a sus pacientes no usar flúor. Es como muy poco común que un dentista no lo recomienda. Pues sí. Oye, pues voy a dejar el Instagram, el tuyo, es VerdeEU, ¿no? VerdeEU es mi Instagram personal y VerdeEucaliptoMTY, el Instagram de la tienda. Lo voy a dejar en la descripción y voy a tomar una foto con ella y lo subiré a mi Instagram para que la sigan, vale la pena. Y si viven en Monterrey, tienen que venir a esta tienda, está padrísima. Gracias. Bueno, pues nos despedimos, cuídense mucho y me voy a echar un brownie. Bye, bye.